¡Olivan Entertainment presenta! ¡Viernes 18 de Agosto! ¡Winidad! ¡Porque en Brooklyn también se bailan guapangos! ¡Llegas tomando territorio y va con todo! ¡La parrandera! ¡Bomba la platera! ¡Mi ropa de madre! ¡Qué música alterada! ¡El roca de baño! ¡Y esas lindas! ¡Bomba la platera! ¡Susores hay derrotas! ¡Por petición popular regresa a Crimen Norteño! Tuve cuando más pedía Cuando ella quería sentirse mujer ¡Los Reyes del Requinto! ¡Cierreño entra! ¡Decidí de este niño que yo nunca sería pobre! ¡Y los cuates de Guatemala! ¡Y los cuates de Guatemala! ¡Sonido con gaso latino y sonido King Hunter! ¡Oro mecánico! ¡Quién avante más ganará 100! ¡Habrá concursos y sorpresas! ¡Botellas 130 y cubetazos 30 antes de las 11.30! ¡Primeros 200 boletos preventa 25! ¡Todos entran gratis antes de las 10.30! ¡Tequila shot gratis antes de las 10.30! ¡Llámanos para paquetes y celebrar tu cumpleaños! ¡Venta de boletos Lupita Travel, Luigi's Pizza y Zapatería México! ¡Información y reservaciones VIP 347-756-8980! ¡Y 718-629-8985! ¡Si lo presenta Oliván, seguro que todos van! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!